va a ser cuando me mude a otro país a ver es muy malo esto chicos me está haciendo el lío 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 me voy frank me voy me voy andate andate hola amigo youtube soy el franca porque estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en sky wars y bueno chicos estamos aquí en el servidor de cuba craft en el mapa de castles castles como se diga y bueno chicos estamos aquí primero le voy a decir una cosita es que muchísimas gracias por esos 800 suscriptores chicos 800 personas en el canal poco a poco el canal va creciendo y la verdad es que a mí me encanta esos chicos así que muchísimas gracias por el apoyo de cada día no y bueno básicamente era eso lo que le quería decir otra cosa es que como en mi texto para que está un poquito cambiado esta espada me la hizo un amigo suscriptor pero ya le dije en el directo y bueno me la hizo esta espada un amigo no y bueno después de otro por ejemplo le cambié las texturas de minecraft default porque me daba mucho lag en minecraft me lo habían dicho ya que mi texto el pack daba lag entonces ahora lo estoy optimizando poco a poco no sé por qué tengo tantos picos y vamos a subir por aquí chicos y bueno lo siento por la calidad del directo como como saben es bastante mala pero es por mi internet no puedo hacer nada chicos el día que tengo un internet decente que va a ser nunca a no ser que me muda a otro país no sé por qué me la juego sinceramente va a ser cuando me muda a otro país me voy a ir 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 a dios 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 no 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 está toma toma que kill adiós mío lo que costó eso vieron eso o sea la kit del año chicos la que del año me gustó bastante porque fue un poco como que me quedé atascado y me dejó a medio corazón salir no sé chicos me encantó muchísimas gracias bueno me salió muy bien me encantó me encantó me encantó chicos muy hype y me encantó se aquí los chicos espero que ustedes les haya gustado y les haya divertido o hayan tenido un poco de tensión por lo menos porque yo la tuve y no sé la tuve no ser fiesto por aquí tenemos flechas y lo quiero tirar no lo tiro a ver no creo tampoco cambiar pero no sé qué hacer como estuve muy apretado los últimos días con temas personales así que lamentablemente no puede traer muchos vídeos como saben pero por lo menos puede traer el directo ayer y hoy este vídeo así que bueno supuestamente esto lo están viendo el martes supuestamente esto lo están viendo el martes pero no sé si lo estarán viendo el martes por qué bueno después de una aquí tiene que haber un file pues nada estamos aquí en otra partida chicos estamos en el mapa de tris en skywars en cubecraft y bueno lo que estaba diciendo que este vídeo lo estarán viendo el martes y todo sale bien espero que sí por eso digo que el directo fue ayer porque fue ayer pero ustedes lo estarán viendo el martes y o sea el día siguiente al directo pero capaz que se me complica yo subo el miércoles pero creo que lo voy a subir el martes así que lo estarán viendo el martes bueno capaz que ustedes también también con espero lo subir martes bueno no me voy a arrollar más y vamos a seguir la kill del primer mapa me encantó pero el file que tuvimos no y bueno la verdad es que la hice mal y bien en la kill anterior porque fue como que fue buena por la reacción que tuve de irme y pegarle un poquito y luego tirarlo pero fue mala a la reacción de primera porque la reacción de primera me quedé atascado ahí y me dejó a medio corazón si no hubiera pensado en la otra reacción a lo mejor moría pero la primera reacción fue buena y esta personita en serio no le tengo mucha nada de confianza he tenido muchas personas que han hecho esto ya que te jodes te jodes por todo te jodes rápida 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 es que son team que rapiña si son team que rapiña que sí maldita sea siempre me tiene que tocar un team en serio o sea siempre me tiene que tocar un maldito team todavía con arco todavía me tiene que tocar un team con arco viene el otro por el otro lado no el otro lado se fue para el otro lado bueno muchísimas gracias como digo por el apoyo que están dando últimamente en el canal y esto va a ser puente la caña la caña franca usa la caña del poder la caña del poder la caña tiene el poder acuérdense la caña tiene el poder 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 espada diamante espada diamante nada estoy muertísimo uno menos no este este es el era hacker verdad mira el chat o sea vamos a repetir un en cámara lenta porque me parece que mató al amigo me parece que mató al amigo me parece que mató mira o sea este es es el team de él yo venía me parece o sea dice que lo mató él así que no sé qué pasó pero lo vi un poquito extraño hacker donde eso bueno no entiendo pero también chau chicos bueno chicos estamos aquí en otro mapa estamos en el mapa de terceros en cubrirás como digo y bueno les quería decir una cosita es que en la descripción tiene una encuesta que me olvidé de decirlo una encuesta de que sería le gusta más en el canal o sea van a hacer o sea es una encuesta que pongo varias series y ustedes tienen que votar por cuál les gusta más y eso lo voy a tomar como referencia para la serie que gane o la serie que segunda o tercera para para subirla más al canal no entonces es una referencia para ver qué le gusta más y que tiene más apoyo para que yo suba al canal y para que ustedes se diviertan más no porque a lo mejor hay algo que no les gusta en concreto otra cosa que les quiero decir es que el kit de iron golem y ahora tengo un piquito y tengo que voy a estar en f5 porque siempre pasa lo mismo que haga te hacen puente y te tiran o sea y te matan acá está el coche bien espadita esto por aquí frank rápidamente sal porque aquí te hacen puente enseguida bueno como men otra cosa que le quiero decir perdón por la partida anterior por las partidas anteriores que fueron muy files pero bueno siempre los los skyward de frank tienen que ser files así que no pasa nada chicos no pasa nada otra cosa es que quiero ver este cofre no hay nadie en esta isla es muy raro pero parece que no vamos a elegirnos por aquí podemos estos bloques y bueno también comenten si les gusta que grabe con otros youtubers porque sé que bueno youtubers entre comillas porque no es que sea youtube o sea no no sé si me llamo pero bueno díganme si les gusta que colabore o que grabe con otros youtubers entre comillas porque siempre que grabo grabo solo más o sea la mayoría de mis vídeos son solos y quería saber si les gusta que grabe con algo con alguien no entonces vino mal que lo vi no 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 pero este si está si está menos si está menos equipado que yo bueno chicos acá va a llegar la partida definitiva no sé si va a ser la definitiva pero es lo que voy a intentar hacer y bueno antes de que empiece me voy a elegir el kit de esta vez del hacha o que no me de equipación me da una chita y puede dominar el cofre rápidamente y no nos tocó la misma isla que en la anterior partida espero que toque suerte esta vez y les quiero decir algo que bueno últimamente como el crecimiento del canal va aumentando muchísimo estoy teniendo más motivación y eso lleva a que más que no sé o sea así que sí que sé a qué lleva pero no sé explicarlo eso lleva no tengo equipación para nada pero bueno voy a intentar ganar igual eso llevas que estoy motivando más y es como que ya pienso que se está cumpliendo mi sueño aunque todavía no haya llegado a mi meta porque sinceramente con la meta que con lo que estoy llegando ahora me parece una meta muy increíble o sea que tengo ahora como se dio vuelta bueno me parece una meta increíble bueno les quiero mostrar la espada de iron que como ven es una espada tipo navaja y bueno como digo siento que estoy llegando a mi meta aunque no 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 la haya logrado del todo siento que estoy llegando a mi meta y eso implica que yo me estoy motivando más y voy a intentar traerles el mejor contenido posible no así que por eso mismo les quiero explicar en este vídeo que bueno muchísimas gracias por el apoyo que me dan que esto piensan que o sea a lo mejor yo o sea están suscritos por algo no capaz que les parece que soy divertido o algo voy a morir perfecto dios dios mío la kill del año bueno creo que la kill del año fue la anterior pero esta me encantó también otro muerto por ahí dios masacre suprema a ver vamos a venir por aquí y bueno como les decía esto implica a que a que yo me motivo más y voy a intentar subir más vídeos o sea más vídeos mejores y como dije por twitter cuanto mis vídeos cuanto más visitas o sea cuanto más visitas no cuanto más apoyo tengan más voy a subir más más vídeos voy a subir así que bueno era eso y no sé qué hacer sinceramente no tengo equipación no tengo equipación toda la partida vendido voy es un team no faltaba un team en skyward no faltaba un team lo tiro o lo mato por lo menos se tapea toma le di le di le di le di dos flechas cuatro flechas no las tengo que guardar pero bueno chicos como digo me parece que que esto es un o sea yo lo de 10.000 subs lo digo un poco como que me encantaría no o sea sería lo que que yo diría hasta hasta acá llegué si llego si no llego más no importa esta esta es mi meta pero llegar a esta cifra de subs aunque sean 800 me parece que ya es mucho y no sé me quedo muy satisfecho con ello por lo cual ya me quedo muy feliz entonces ya no necesito más o que en realidad me gustaría llegar a mi meta no entonces era eso chicos quería decir que muchísimas gracias porque sin ustedes no podría llegar aquí en algunos me preguntan por qué tengo pocas visitas porque porque tengo tanto suscriptores pocas visitas no es nada de lo que pienso sino que es porque es una razón lógica yo en mi canal he cambiado muchas veces de rumbo a que me explico por ejemplo antes subía mangas técnico o sea antes subía serie de mods tengo que terminar de explicar tengo que terminar explicar y ya voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir voy a a los ojos dios estos épicos lo demás son tonterías baby lo demás son tonterías lo demás son tonterías como digo chicos qué le estaba diciendo básicamente me quedo sin palabras sinceramente no sé qué decir no sé que le estaba comentando chicos ahora cuando me acuerde les digo pero hay que matar al último y bueno los que les quería decir que no me acordé todavía pero luego intentar decir es que sinceramente bueno lo del sueño ya lo dije que más que más chicos bueno básicamente que están cantando están cantando tengo que aprovechar tengo que aprovechar no lo quiero decir en el lobby así que lo voy a intentar decir acá pero bueno ya les dije la mayoría de las cosas que quería decir que muchísimas gracias por el apoyo que me dan día a día ya lo de las series sí que tengo pocas visitas porque porque el canal ha cambiado mucho rumbo primero en la serie de mods también vídeos de juegos del hambre y todo con mala calidad de antes y con amigos también series multijugador luego ya cambió un poco el rumbo al micrach técnico al principio de mangas técnico y tal luego deje un poquito de macrach técnico eso me sacó unos subs y unos subs quedaron inactivos luego deje luego seguí con el micrach técnico que es actualmente sólo que lo estoy subiendo muy poco y ya un rumbo cambió un poco más para el pvp no ahora me siento un poquito más el pvp aunque el micrach técnico no lo haya dejado entonces también cambió eso el rumbo y a lo mejor algunas personas quedaron inactivas por eso mismo no se suscribieron pero tengo subs que la verdad que a lo mejor no ven mis vídeos y eso fue mi fallo cambiar muchas veces de contenido eso fue un fallo muy gordo y vamos a intentar matar al último chicos que si ganamos esta partida la verdad que estaría muy muy bien la verdad porque dije en el principio como joda que iba a ser la partida definitiva yo creo que si va a ser la partida definitiva si puedo matar a este así que vamos a ver un poco de puente seguro todo para asegurar la victoria porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar así que puede ser un hacker puede ser una persona normal pero no puede tirar como huevitos puede pasar cualquier cosa chico sigamos a asegurar el puente vamos a asegurar el puente perfecto vamos a tapar la lava y le ponemos lava no le puse lava seguro perfecto y chicos ganamos toma buena chicos y subí al nivel 12 pues nada chicos espero que les haya gustado estas partidas de sky wars muchas gracias por hacerme ser lo que soy muchas gracias por el apoyo que me dan día a día que sin ustedes no podría ser nada mi canal así que como digo muchísimas gracias a todos los que me apoyan día a día lo que los comentarios esos likes todo así que como digo muchísimas gracias espero que les haya gustado estas partidas de sky war lo primero con un poco país pero pero bueno ahora ahora vamos a ver no sólo que dice el vídeo ver si la segunda partida era hacker este que mató al compañero pero bueno chicos como digo muchísimas gracias por apoyarme día a día espero que les haya gustado el vídeo denle like comenten que la verdad que me encanta contestar comentarios suscríbanse si no lo están si son gente nueva y le gustó el contenido del canal suscríbanse que la verdad ayuda mucho y compartan vídeo con sus amigos o con gente como digo siempre que compartir la verdad que parece una tontería pero ayuda muchísimo así que muchísimas gracias chicos por el apoyo que me dan ya no me rollo más espero que les haya gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado a mí me encantó la última partida y todo chicos muchísimas gracias